Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más